Japón ha comenzado a perder las aguas residuales de la planta nuclear de Fukushima en el Océano Pacífico, por lo que China ha tomado medidas al respecto, indicando que Japón le está heredando una herida abierta a las futuras generaciones de la humanidad. El gobierno de Beijing es el principal comprador de comida de mar a Japón y señaló que bloqueará las importaciones de estos productos. Por su parte, en distintas plataformas y medios, el gobierno de Tokio ha insistido en que el agua no representa ningún riesgo para los ecosistemas. Por su parte, el Organismo Internacional de la Energía Atómica, adscrito a la ONU, había aprobado el plan de verter las aguas residuales.